Hey buenas a todos, aquí Willyrex comentando y estoy de vuelta con un nuevo vídeo y con esto como estáis viendo pues se trata de una nueva modalidad de agario en la cual lo que vamos a tener que hacer es simplemente comernos a pelotitas más pequeñas y de esta forma pues ir creciendo y que no nos coman las más grandes hasta ahí todo bien parece algo normal pero en este caso se trata de una modalidad en la cual si no me muero, una modalidad en la cual vamos a jugar solos contra este desafío es un desafío en cual podéis jugar cualquiera y vamos a ver cuánta puntuación hacemos, parece sencillo ¿no? pero el caso es que vienen pelotillas y más pelotillas y tenemos que comernos solamente que bien, cero puntos, vale, solo nos podemos comer las que sean más pequeñas que nosotros por ejemplo esta de aquí me la ha comido, hay dos puntos querido vale, esto va a ser más complicado de lo que pensaba, ojo aquí viene una rojita para mi vale, otra para mi, vale, vale, tengo que ir esquivando y comiéndome esta de aquí esta es mía también, esta también, vale, vale, poco a poco me voy haciendo con el nivel ojo, otra, madre mía, es como esquivar todo, esta me la podré comer, uff hay momentos en los que dudas y dices, bueno, esta me la podré comer o no, ¿sabes? por ejemplo esta, esta, esta sí, esta sí madre mía, ahora sí que sí, estoy a tope, me puedo comer esta, esta y esta madre mía que me las puedo comer todas vale, vale, poco a poco vamos cogiendo un poco el tono vaya por dios, ojo, otro por aquí, otra por aquí que muero, ojo, esta me la puedo comer, madre mía, si es que ya voy a un nivel este más, esta más, y esta, y esta, y esta, y esta hay que tener en cuenta que cada vez que vamos creciendo van viniendo bolas más y más grandes por así decirlo, entonces la media del tamaño va siendo más elevado ya no hay pelotillas pequeñas prácticamente y van viniendo prácticamente todo el rato las grandes entonces hay que tener cuidado de no liarla y que te choques con alguna grande y así pues, ojo, ojo vale, vale, vale madre mía estoy, 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 estoy en el uff, no sé ni lo que estoy haciendo, eh no sé ni lo que estoy haciendo, no sé ni lo que estoy haciendo no sé si debería de comerme estas o no ojo, me estoy quedando atrapado, me quedo atrapado ¿te puedes quedar atrapado en este juego? madre mía, 81 puntos, 0 puntos vale, 81 puntos, ese ha sido mi récord me cago en, dos, otra vez vale, un cero ojo que vuelvo a ser grande, vuelvo a ser grande tengo que ir con cuidado e ir comiéndome todos los que pueda para que no me vengan los que están digamos en los extremos que son todavía más grandes es decir, ojo, ojo vale, hay que ir con cuidado con cuidado, con cuidado, con cuidado, soy grande, soy grande no sé como de grande soy uff, 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 que vienen los grandes de verdad, ojo, ojo, ojo ojo ¿ese juego te lo puedes pasar? n a n puntos ¿eso cuantos son? click restart y janiden blackflack pero tío, n a n points ¿eso cuantos son? he ganado he ganado, he ganado me muero, he ganado ¿verdad? bueno, también me da cuenta de que este juego no tiene sonido así que puedo quitarme los cascos perfectamente y os sigo diciendo que creo que había ganado ahí, o sea, creo que había ganado creo que el momento en el que empiezas a dar vueltas por los extremos es cuando te empiezas a hinchar y no sé exactamente cuanto ha sido la cantidad de puntos a la que he llegado si es que hay un límite o algo, o como ha sido pero, ojo, ojo no sé que está ocurriendo ojo por los extremos está haciendo gigante 209 puntos, pero antes he dicho n a n que no sé que significa, pero bueno creo que voy a dejarlo aquí creo que he superado el récord creo que he superado o sea, creo que n a n lo has petado, no tenemos números para ti, ¿no? pero bueno, mi récord por aquí 209 es el récord oficial si lo superáis, pues bueno, pasadme imágenes por twitter y demás y nada, un saludo a todos y nos vemos la próxima, adiós